en este vídeo vamos a desmontar el clon barato de la famosa consola portátil sub con 400 juegos retro de 8 bits a ver cómo es por dentro y veremos si se puede modificar para añadir o cambiar los juegos las únicas diferencias tenemos mini usb para cargarlo no micro usb mini usb y las botoneras creo que éstas son redondas y la de la subsum cuadradas pues vamos a ver cómo funciona y ahora más encenderla podemos elegir entre chinís y en inglés le damos a inglés este botón es para resetear por lo que parece ser que aquí tenemos 400 en un juego super mario bros 1 mario 14 no sé lo que es super mario 2 3 de baja el volumen doctor mario mario bros turtel one turtel fighter contra 24 en uno contra focus super contra 6 que es que el costante de turismo en la aventura 2 y 3 se que es un de google snow night ninja el caer en tuve tuve a 3 por poco poste rojo vamos a jugar a robocop rock city bueno supuestamente esta vida consola es una imitación de la nes vale tiene juegos de 8 bits ahora la vamos a desmontar vamos a ver qué tiene dentro y si podemos conseguir la sea llamada 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 bueno vamos a ver si también funciona el mismo truco que el de la sub porque esta es que ni es su ni es nada no tiene ningún tipo de marca lo que pones madre in china ya está supone nada más vamos a probar con estos dos y encendemos y nada y estos dos entendemos pues son estos dos de aquí abajo a la vez y tenemos el menú secreto que es diferente de la sub para ver comprobar que funcionan todos los mandos todos los botones no sale esto funciona vamos a desmontarla y vamos a ver qué tiene dentro y si se puede flashear o no ya sabemos que la sub la sub normal la auténtica sub no se puede flashear porque tiene un chip ahí no sé qué historias esta supongo que será igual pero vamos a ver a ver a ver si descubrimos algo nuevo tenemos la super batería de los nokia 800 mil amperios la caña de españa y vamos a empezar vamos a hacer algo de espera un momento ya que estamos y te está gustando el vídeo porque ya llevas tres minutos de vídeo suscríbete dar al like y deja un comentario que te está apareciendo esta consola retro de 8 bits tenemos quitando los tornillos y vamos a ver qué es lo que tiene por dentro la sub auténtica creo que la rueda está del volumen lo tenía por aquí arriba pero por aquí abajo la clapa que ya es diferente tenemos el altavocito que bueno no está mal altavocito le abrimos la placa y aquí podemos ver la cruceta la botonera y la pantalla bueno así a simple vista lo que yo alcanzo a ver es esta plaquita que está soldada de la placa principal que eso tiene pinta por el samsung no sé si en la cámara se ve pero sí que leo samsung y esto tiene pinta de ser una memoria nand flash vamos el mismo chip que suelen tener los usb las memorias usb y ahí tiene unas puntas de prueba de 505 l 256 memoria flash y aquí tenemos pues el chip que será que maneje toda la placa si alguien entiende de esto que dejen comentaros que se puede hacer aquí tenemos el número de serie versión pone v 1.7 desde la versión 1.7 una nueva versión de la sub invitation sub y aquí la pantallita quiere decir que ya tenemos marchadita buscar información de cómo se puede flashear flashear yo digo flashear porque estoy acostumbrado pero me refiero a modificar la memoria está borrar lo que tiene o añadirle más juegos borrar los juegos y ver qué capacidad tiene y si consigo hacerlo investigar o averiguar algo en un próximo vídeo y modificaremos esta imitación de la consola sub para añadir los juegos de la master system o de la nes de 8 bits y que los pueda soportar y tener pues nuestra imitación sub con nuestros juegos favoritos bueno lo dicho seguiremos investigando a ver si podemos modificar los juegos del interior de esta vídeo consola y personalizarlo